No hay casas, no hay casas, no hay casas. No hay casas, no hay casas. Los dueños de los cotos pueden solicitar el desgaste de este y de otros animales con el pretexto de la superpoblación. Cazar no es un deporte. No hay alimañas. Solo hay criaturas que tratan de vivir con lo poco que les hemos dejado. La caza no es una herramienta de gestión, sino un arma de destrucción. El derecho a matar de unos no puede estar jamás por encima del derecho a vivir de los demás. Cazar es asesinar, no a la caza. No hay ala caza. No hay ala caza. No hay ala caza. No hay ala caza. personas que quieran participar allí en Galicia, a principios de febrero, a que se pongan en contacto con la página Free Fox, nuestros amigos los zorros, para hacer acciones en directo allí, para evitar las matanzas. ¡Basta ya de maltrato animal! ¡Basta ya de maltrato animal! ¡Respeto y libertad para los animales! ¡Respeto y libertad para los animales! ¡Respeto y libertad para los animales! ¡Basta ya de maltrato animal! ¡Basta ya de maltrato animal! ¡Basta ya de maltrato animal! ¡Escopetero! ¡Fuera del monte! es copentero, muéve al mundo, es copentero, muéve al mundo, es copentero. ...de destrucción. ...es un negocio que hace... ¡No a la casa! ¡No a la casa! ¡No a la casa! ¡No a la casa! ¡Fuera la casa de los colegios! El monte de todos, el monte de unos todos, el monte de gestión, el monte de destrucción, la casa no es gestión, es muerte y destrucción. La casa no es gestión, es muerte y destrucción. ¡Mañana rezar! ¡Voy a matar! ¡Mañana rezar! ¡Voy a matar! ¡Mañana rezar! ¡Voy a matar! ¡Mañana rezar! ¡Los animales! ¡Respeto y libertad! ¡Para los animales! ¡Respeto y libertad!